Un fuerte aplauso. De esta manera se llevó a cabo el acto de develación de una placa en dedicatoria a doña Elisa Gamboa Gómez por la donación del terreno donde se cuenta con la cancha de deportes de Peñas Blancas en Pérez Celedón. Doña Elisa ya falleció. El Comité de Deportes de la localidad tomó la decisión de organizar un partido y hacer la dedicatoria con la participación de la familia con el fin de hacer público el reconocimiento por este acto. La platita dice así en agradecimiento a Elisa Gamboa Gómez por donación de cancha de deportes Peñas Blancas 27 de 10 de 1965. Bueno, para nosotros como Comité de Deportes y Desarrollo y Marino también porque la cancha está a nombre de la municipalidad agradecerles, agradecerles a doña Elisa que fue una visionaria y que donó un terreno que ahora es tan importante para la juventud, para nosotros en el deporte y cada vez queremos irla condicionando. Agradecerle a los hijos y representantes de los hijos por tener una madre así tan visionaria de donar una cancha. Por ser estas cosas tan bonitas que hacen que la familia también se reúna, que se vuelva a ver por muchos tiempos que tal vez no se ve. Pero aparte de eso, mi mamá fue una persona muy abierta tanto al desarrollo de la comunidad como también para que las personas estudien y todo eso. Y siempre me acuerdo que ella decía, yo deseo darle el estudio a todos los hijos que salen de la escuela, que salen de sexto, pero no se podía. Bueno, gracias a Dios pudo estudiar Javier, que fue el primero, y después estudió Fernando. Yo a grandes saltos y brincos pude sacar por lo menos el bachiller nocturno, pero aparte de eso, no me quejo. Yo le agradezco mucho a mamá por haber hecho tanta importancia en el desarrollo comunal, como también en el estudio. Solamente esta plaza no fue donada por la familia. De esta manera se agradeció por su gran aporte.